En nuestro grupo, que es el Laboratorio de Enzimas Agroindustriales del Instituto de Biotecnología del INTA de Castelar, nosotros trabajamos en desarrollar procesos enzimáticos para utilizar todo lo que es biomasa lignocelulósica residual, es decir, todos los desechos de la agricultura, como puede ser el residuo de la caña de azúcar, la paja de trigo, la paja de cebada, todo lo que hoy por hoy es un residuo, que en algunos casos se puede dejar en el campo y en otros eso puede generar problemas de contaminación, tratar de darle una valorización a través de su digestión enzimática en productos de mayor valor agregado. ¿Cuáles serían estos productos? Pueden ser azúcares que se pueden fermentar a etanol u otros ácidos orgánicos y otros productos que tienen todavía un poco más de valor agregado en lo que se conoce como biorefinerías celulósicas, que son obtener oligosacarios, o sea, azúcares cortos, que tienen actividad prebiótica, es decir, que son beneficiosos para los microorganismos probióticos del intestino. Otra de las líneas es valorizar otro de los polímeros que componen la biomasa, que es la lignina. La lignina es un polímero que tiene muchísimas potencialidades, pero que todavía su aplicación para obtener productos está impedida por dificultades técnicas, entonces en nuestro grupo se investiga cómo poder aprovechar esa lignina para obtener bioproductos. El otro tema es las enzimas que los microorganismos producen para degradar la biomasa, en sí mismas pueden ser utilizadas como aditivo para el alimento animal y entonces también mejorar su digestibilidad y entonces, por ejemplo, el alimento para aves o para cerdos, y eso mejora el rendimiento energético de ese alimento. ¡Gracias!